Hola amigos, un gusto reencontrarnos nuevamente, y vaya si es un gusto con este comienzo del programa. El próximo sábado estaremos celebrando, celebrando, bueno, al maestro Don Roberto de Vicenzo, porque estaremos celebrando el Día Nacional del Golf, el maestro, nos dejó un legado increíble. Y bueno, basta de palabras, compartamos este maravilloso momento de la historia. ¡Qué ejemplo de vida! ¡Qué maravilla! No solamente en el Open Británico, en Augusta, y a lo largo de todas las oportunidades que tuvimos, bueno, valga la redundancia, oportunidad de compartir junto al maestro, porque nuestra ciudad la visitó, y muchísimo. Un placer realmente. Tuve la suerte de seguirlo bastante. El campeón, el ídolo, Roberto de Vicenzo, conmemorando este 15 de julio, cuando en 1967 se impuso, nada menos que en el centenario y célebre Open Británico en la cancha de Hoylet. Roberto, ¿estás feliz por este acontecimiento tan importante? Bueno, lógicamente, volver a pensar que yo tuve esta copa en las manos, y que la generación mía le dio un beso. Claro, así es. Espero que la generación que viene tenga la oportunidad también de darle otro beso, pero no precisamente traída por mí, sino traída por uno de los nuevos valores que tenemos en la República Argentina, y que se están acercando muy rápidamente para lograr un triunfo. Esta es la réplica de la famosa ánfora del centenario Open Británico, Roberto. ¿Cuál fue la edición en la cual ganaste? ¿Te acordás más o menos? Yo debo haber ganado la 108, creo. La 108. Sí, aproximadamente, 108. Vamos a reiterarle, Roberto, a toda la teleaudiencia, que en honor a que ese día te impusiste ser el Open Británico, o sea, un día 15 de julio, hace algún tiempo, algunos años, la Asociación Argentina de Golf, ha resuelto instituir el Día Nacional del Golfista con ese motivo, y yo pienso que es un halago realmente formidable, porque aquí están todos tus amigos, algunos colegas tuyos, la gente que ha venido convocada por la Asociación Argentina de Golf. Tantos amigos, Roberto, están casi todos, yo diría. La verdad que están casi todos. Roberto, te agradezco tu deferencia. Antes de comenzar la ceremonia, con nosotros ha estado Roberto de Vicenzo. Gracias, Roberto, un abrazo a toda la gente como siempre. Encantado. Muy amable, Roberto. Gracias. La verdad, un orgullo contar con este material. Este fin de semana estuve en el Mar del Plata Golf Club, conversando con Mariano Allesa, ya que Mariano, Victoria, Sofía y Blas son los creadores de esta Copa Gran Maestro, que va a disputarse en su séptima edición. Estuve en el Mar del Plata Golf, observando las copas, conversé con Mariano y con el coach de la Federación, Pablo Moyoni. ¿Por qué sucede esto? Y esto sucede porque, lo he dicho en otras oportunidades y lo voy a reiterar, en algún momento de la vida, cuando hace uno un balance sobre lo que el golf significó, bueno, es una devolución. una devolución a todo lo que este deporte, tanto a mis padres, a mis hermanos en ese momento, ahora a nuestros hijos, influyó no solo como una actividad, sino también como una forma de vida. Y de alguna manera también la Copa Roberto de Vicenzo, porque fue allá hace siete años, apenas falleció, el padre del golf, yo diría argentino, pero de Latinoamérica, hizo que surja esta idea, iniciado en acantilados, también agradecerla en su momento con la asociación de jugadores que se nutre en la subcomisión de casinos, que lo hicimos de alguna manera ellos con el Día del Niño y nosotros con la idea de este torneo, empezó a evolucionar. Quiero agradecerle mucho a las autoridades de acantilados en su momento, donde se inició. Posteriormente, el gran apoyo que tuvo la Federación Marisieras de Golf, con la que presenta el coach Moyoni, que influyó para que vaya tomando otra dimensión. Y actualmente, hace dos años, y este sería el tercero, las autoridades del Mar del Plata Golf Club, de haya grande, de haber aceptado ser el club que nos cobija. Bien, ¿cómo estás Pablo? Hola Hugo, buen día. Sí, como siempre, esta copa, cada año va tomando más importancia. La verdad que ya los chicos la esperan. Los premios, como decimos las familias, ya están agradecidos porque los premios son increíbles, son diferentes a lo que es durante todo el año. Así que contentos con, como siempre, una preocupación menor, pero una preocupación que puedan jugar todos los chicos, que es lo más importante, y que es para lo que trabajamos. Hay un interés, digamos, importante por la cantidad de consecuencias que va a tener este torneo, consecuencias en el ámbito deportivo, ¿no? Contame. Sí, Hugo, bueno, este año se suma, además del clásico cierre regional de los Juegos Bonaerenses, que va a ser acá, en esta clasificación, también lo importante que va a ser la clasificación al Abierto Internacional de Chile, que es en agosto. Bueno, este año se suma también que en esta fecha se va a decidir quiénes son los integrantes del campeonato interfederativo, que se va a jugar este año en agosto, fines. Así que, bueno, el torneo va a tener muchas implicancias en lo que es deportivo. Qué bueno. Y lo festejamos también por ese lado. Sin duda, sin duda. Contame, detalles, ¿va a haber jornada de práctica? Va a haber jornada de práctica. En estos días ya van a tener los valores y el horario en el cual van a poder venir a practicar. La novedad que creo que estuvo el año pasado también, va a haber práctica para los chicos, pero también para los padres que quieran acompañar. Todo eso va a estar valorizado, así que lo enviaremos en breve a cada una de las familias. Y a poquito vamos acomodando los últimos detalles. Lo importante es tratar de que los valores de Roberto de Vincenzo, desde sus inicios y en toda su trayectoria, que tenemos que ser claros, es el que ha ganado más veces a nivel local e internacional. Aunque algunos también en Estados Unidos dicen que ha sido otro, pero en realidad ha sido Roberto de Vincenzo, que ha trascendido y que en definitiva su forma de ser, su caballerosidad, los hechos conocidos nos hablan de que es así, sea también tomado por los menores y que se lo recuerde y que se lo incorpore dentro de su memoria activa de lo que significa el golf. No solo jugar, sino ese estilo de vida y esa forma de relacionarse con la gente. Él era una persona donde lo invitaban, iba, incluso con los años que él tenía. Y siempre ver esa disposición que tenía para hablar con la gente, para relacionarse, tratar de que, bueno, quede vigente. Así será. Un detallito más es que, por suerte, están anotando en la categoría con Handicap jugadores del interior, eso es importante para que siga creciendo el torneo, obviamente, de acuerdo a la disponibilidad que tenemos, porque la luz solar es corta, así que, bueno, intentaremos que puedan jugar todos, pero enriquece mucho el feel de jugadores que vamos a tener. Bien, ya arreglaste con el clima, todo, está todo fenómeno, ¿no? Está todo fenómeno. Perfecto. Con frío, obligados, como para esta época, pero bien. Tengamos fe, tengamos fe que tendremos unas muy buenas vacaciones para los chicos con un torneo espectacular aquí en el Mar del Plata Golf Club. Igualmente hubo, y a toda la audiencia también quiero referir, que la copa para los juveniles, es decir, la categoría de 18 años, o más de 18 años hasta 25, tiene el nombre de Ángel Maik, que no es una cuestión de casualidad, sino que allá por los años 82, 83, donde uno hoy tiene 57, pero tenía 15, 16 años, era quien se ocupó de los menores de los tres clubes que tienen sede en Mar del Plata, como más importantes, que fue el Mar del Plata Golf Club. Él era profesor en los acantilados y Sierra de los Padres. Entonces juntaba a todos los menores en un colectivo y íbamos a jugar, eran tres fechas, era la Federación Marisier, no era la Federación Marisier, perdón, sino la Federación del Sur, se jugaba en Paligüe, se jugaba en Tandil, y había una fecha en Tulsa por Mar del Plata. Y él era el que nos organizaba y nos llevaba. Entonces también el reconocimiento de un momento donde hay que ser también estricto con la verdad, no había una predisposición o una intención como hay actualmente con la Federación Marisier, si esto se ha superado en todos los deportes, pero especialmente en el golf, que se ocupen de los menores. Entonces Ángel nos llevaba a todos y había que lidiar, porque éramos menores, con 15, 16 años. Pero bueno, esta es una forma también de reconocimiento a alguien que se preocupó y se ocupó, como dijo acá el coach. Una cuestión es la preocupación y otra cuestión también es la ocupación. Seguramente. Muchísimas gracias por realizar el torneo, por la preocupación para que esto sea de crecimiento para los chicos. El agradecimiento enorme a la familia Yesa y gracias Pablo por el trabajo que están realizando a través de la Federación, poniéndole muchísimas, muchísimas ganas. Bueno, gracias a vos Hugo, que siempre estás, que siempre estás visualizando un poquito lo que es la actividad y la verdad que, bueno, los esperamos a todos, que va a ser una linda fiesta. Seguramente. En 1971 nos propusimos crear el servicio de salud más importante de Mar del Plata y la región. Hoy nos motiva a seguir haciéndolo. HPC presenta su nueva sede en Zona Güemes, un moderno edificio de 2.380 metros cuadrados en cinco niveles, amigable con el medio ambiente, con más espacio, más servicio y más comodidad. Descubrí la nueva sede Güemes en Gascón 1345, HPC. Hecho para cuidarte. Unger, transporte y logística, moderna flota, amplia experiencia, localización satelital por GPS. Unger, tu transporte de confianza. Monseñor Zavala 445, teléfono 0223-470-3773, Mar del Plata. Ya podés venir a conocer el nuevo Mega Outlet de Imepo. Renovado, con increíbles ofertas y oportunidades. Solo un gran Mega Outlet, como el de Imepo, puede tener el respaldo de un predio logístico como este. Imepo, construyendo futuro. Continuamos en el Mar del Plata, Golf Lobby. Le cuento aquí qué sucedió con el torneo Día de la Independencia, 36 hoyos Medal Play. En la categoría Scratch, el ganador fue Gonzalo Ramaciotti, con vueltas de 67-76. Finalizó con 143 golpes. En la segunda posición, Dante Salvador Leofanti, con 145 golpes. Después se ubicó Jorge Damián Muñoz, con 148 y 168 para Dante Rota. En menos 8 a 9.9, Damián Muñoz fue el ganador, seguido de Dante Leofanti, Gonzalo Ramaciotti y Dante Rota. Mientras que en la categoría de 10 a 16.9, Carlos Siri resulta ganador con 148, 152 para Daniel Cura. En la categoría de 17 a 54, luego de ver el patazo de Roberto y estaba lejísimo. Muy, muy bueno. Felicitaciones. 17 a 54, le decía el ganador Orlando Pagliardini, con 139, 142 para Juan Eduardo Pingel. La categoría Damas, una única categoría, se la adjudicó Vivian Ponce de León, con 145 golpes. Con 148 se ubicó Sandra Gutiérrez y Sofía Itziara Yesa, con 161. El próximo fin de semana se disputarán 36 hoyos Medal Play correspondientes al premio Los Copresos. La actividad del Mar del Plata Golf Club, aquí en Hugo Golf. Ahora estaremos conversando en momentos nada más con el capitán, con Pablo Botto, que nos va a contar cómo están viviendo esta proximidad, o ya prácticamente, las vacaciones de invierno de los chicos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Expectativas para lo que viene en las vacaciones de invierno? Bueno, están ahí organizando el torneo de menores, y ahí a Yesa siempre ayudándonos con todo este tema. Y nada, el 17 creo que es el torneo, y hay un montón de expectativas de los chicos, y siempre es un torneo que les encanta. Sin duda, sin duda, aparte con lo que significa el homenaje al maestro Roberto de Vizalillo, ¿no? Sí, 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 ya se ha hecho un torneo, un clásico para Mar del Plata y para los chicos. ¿Esto no te ocurrió a vos, no, cuando comenzaste a jugar en aquellas etapas de chicos tan lindo no era? No, no, no había. Estábamos en cancha chica, pero la verdad que un torneo muy esperado, y bueno, cada año mejor. Vamos a ver si el año que viene podemos hacerle un fin de semana y darle un poquito más de... Ya te digo, tiene un vuelo importante para la federación, es muy, muy importante. ¿Cómo pasaste el tema de la lluvia, la cancha? Bueno, acá viste que Plaza Grande siempre... Baja rápido. Sí, sí, tenemos esa ventaja con respecto a otras canchas, ¿no? Tenemos la pendiente y el suelo que es muy absorbente. Así que no, barro, las bancas tienen un poquito de agua, pero todo bien, por supuesto. Casi te agarró con los trabajos del riego, ¿no? Bueno, estamos con el riego a full, haciendo las zanjas y esperando un poquito que vengan los aspersores, porque tenemos un problema ahí con la importación. Estamos ahí expectantes que antes del fin de año estén. Esperemos que sí. Porque con todo este tema es complicado. Va a tener una cancha espectacular. Sí, sí, sí. Sí, ya va a tener seis hoyos completos y casi ocho greens. Bueno, pero un trabajo. Pero un trabajo. Vamos a agregar un poquito los fairways en verano, que están siempre medios raleados, así que bien. Contentos. Pablo, ¿qué tal es ser capitán del Mar del Plata Golf? Es una targa dura también, ¿eh? Sí, sí, no, bueno, pero me gusta, me gusta, sí, sí. Estoy acá siempre. Tengo un equipo bárbaro de cascadistas semillas al frente, en Cancha Nueva también, así que muy bien, muy contento. Y nada, ayudando, colaborando con el club. Buenas vacaciones. Gracias. Que funcione todo bárbaro. Gracias a vos. Gracias a vos. Muy amable. Gracias, Pablo. Uma de press en el bánker del 16, luciéndose. Y después lo haría Landy. Increíble el patazo que metió. Bueno, pero en momentos estaremos conversando con Matías y también la actividad que se va a desarrollar el próximo lunes con el torneo Gran Maestro en Cancha Vieja del Mar del Plata Golf. Vamos a escucharlo. ¿Cómo estás, Matías? ¿Te molesto brevemente? Sí, hola, Hugo. ¿Cómo están las cosas para el lunes? ¿Qué han trabajado duros? Y bueno, ahí estamos, ahí estamos con los últimos preparativos, coordinando todo. Por suerte, como siempre decimos, esperemos que el clima nos acompañe. Fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, estamos contentos con las inscripciones de los chicos, con la cancha como está. Estamos justo ahora arreglando algunos, hoy estamos poniendo riego. Así que seguramente eso se va a jugar, se va a tomar como terreno de reparación, pero la cancha está muy jugable. Están muy lindos los grines también. ¿Esperan muchos chicos? Esa es la idea. Bien. Habitualmente juegan entre 160 y 180 chicos, así que esperemos que esta oportunidad siga de la misma manera. Y sobre todo que se ha convertido ya en un torneo esperado y muy importante por la cantidad de premios que tiene y la posibilidad de clasificarte para ir a Chicuré o a Chile, en fin. Bueno, exactamente. Justo esta fecha del ranking se clasifica para jugar en Chile. Es un torneo muy lindo, muy importante, que los chicos han jugado varios años, se vienen jugando varios años, así que esta oportunidad se cierra el ranking para clasificar, para Chile. Completito. Completito. Esperemos que sea lindo, que sea de buen clima y que nos acompañen todos. Esperemos que sea. ¿Qué línea te ha tocado hoy? Viste, la línea hoy estoy de niñero, así que los estoy haciendo practicar un poquito. Vienen muy bien, ¿eh? Les sale bien el tema. Y ya me vienen ganando, ya me ganaron, vamos. Eso se complica. Sí, bueno. Muchísimas gracias. A vos, hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego. En Frigorífico Máximo te esperamos para estoquear tu heladera con los mejores cortes de carne. De lunes a viernes, 10% de descuento pagando con efectivo o débito en cortes vacunos. Sábados y domingos, 35% de descuento con cuenta DNI en toda tu compra. Hacé tu pedido a domicilio sin cargo en frigorificomáximo.com.ar Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio. Neumáticos Gelpamar, distribuidores, neumáticos Dunlop y otras marcas. Alineación y balanceo sin cargo. Servicios de gobería, reparación de tren delantero y frenos. Neumáticos Gelpamar, Champagnat 686, esquina Ayacucho. Sibiero óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Salud Peralta Ramos, 789. Muy bien mis amigos, nos ubicamos en el Club Mar del Plata Los Acantilados, donde estaba previsto que se disputaran 36 hoyos Medal Play correspondientes al torneo de la hamburguesería. Lamentablemente quedaron solamente los 18 iniciales, la ronda del día al sábado. La del domingo quedó cancelada, como le digo, por cuestiones climáticas. Y se computaron los resultados del día sábado de los jugadores que abonaron los 36 hoyos Medal Play. Así quedaron las cosas. Le cuento que en la categoría Scratch, Agustín Casanegra fue el ganador al totalizar 76 golpes. En la categoría menos 8 a 9.9, Aníbal Suárez, con un neto de 73, se la adjudica con 74, Horacio Rolando Díaz. En la categoría de 10 a 16.9, aquí Eduardo Ballarino es el ganador con 69, le gana por desempate a Pablo Luciano Montegrifo. En la categoría de 17 a 24.9, Fernando Berenjeno gana con 68 golpes netos, 70 para Marcelo Matías. En 25 a 54, aquí tenemos que el ganador fue Pedro Bobé, con 71, y con 74 se ubicó segundo Emilio Antonelli. La categoría Scratch da más para Jimena Errecard, con un grosso de 74 golpes, mientras que en menos 8 a 14.9, aquí tenemos Ana Karina Berenjeno como ganadora, y un score neto de 78 golpes. Con 86, se ubicó Chuyen Wang, que estaba retornando al juego, pero se encontró con un clima terrible. En 15 a 27.9, María Carla Aguad, totalizó 77 golpes netos y gana la categoría, y con 78, Mirta Bernatene. Hubo sorteos y los ganadores fueron Andrés Fernández y Sergio Badaloni. Para el próximo fin de semana, se disputarán 36 hoyos Medal Play, correspondientes al premio Mateos Joyero, el recordado y querido Natalio Mateos, que se lo va a extrañar, al igual que, bueno, en esos 9 hoyos que jugaba con Contino, que no fallaban nunca, era un gusto verlos y saludarlos y conversar con gente que ha hecho mucho por esta actividad, que es el golf. No solo, en este caso, en el Club Mar del Plata, sino en todo el recorrido golfístico de la ciudad de Mar del Plata. Bien, esta fue la actividad que tengo en imágenes, lamentablemente tenemos poco tiempo, van a quedar después en el canal de YouTube, todas las imágenes que grabé el día sábado, que fueron bastantes, comenzaba a llover un poquito, alguna llovizna, ya en horas del mediodía, y de todos modos veía que los chicos estaban movilizándose. ¿Practicando para el torneo de federación? Sí. Muy bien. Y él ya estaba preparándose para el torneo Gran Maestro, al igual que su amigo, con todas las expectativas de jugar un par de hoyos, allí estaban sus papás, acompañándolos, alentándolos, a disfrutar de este maravilloso deporte. Mientras tanto, los profes de la escuelita también iban, bueno, recibiendo a los chicos que se estaban acercando. Allí lo tenemos a Mateo Morúa Cariak, por allí estaba Lucho Bailone también, preparando sus dos grupos a ver quiénes van a jugar juntos. Les enseñaba, bueno, a hacer el sorteo de la salida, y así iba comenzando la actividad de la escuela. Alimentos Naturales. Alimentos del Mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto, Mar del Plata. Si vieron óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. En Frigorífico Máximo, te esperamos para estoquear tu heladera con los mejores cortes de carne. De lunes a viernes, 10% de descuento pagando con efectivo o débito en cortes vacunos. Sábados y domingos, 35% de descuento con cuenta de DNI en toda tu compra. Hacé tu pedido a domicilio sin cargo en frigoríficomáximo.com.ar. Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio. Cuarta fecha del ranking Open Sports en el Sierra de los Padres All Club. El sábado, bueno, fue la guñada de tres jugadores mejor pelota y el domingo equipos de tres jugadores suma de los dos mejores medal. En el caso de las damas, jugaron 36 hoyos medal play. Una buena presencia el sábado. El domingo, bueno, algunos decidieron bajarse ya que la lluvia no permitió desde hora temprana que todo, bueno, fuera a mejorar mucho. Sin embargo, mejoró y alrededor de 70 jugadores estuvieron participando del torneo. Les cuento que este martes 11 de julio, por disputarse el abierto de damas marplatense, la cancha estará abierta solo para las damas. Quienes deseen jugar ese día lo podrán hacer en el Club Mar del Plata Los Acantilados o en Cancha Nueva del Mar del Plata Golf. En Acantilados abonarán un 20% más que los socios. En Tulsa abonarán un 50% menos que las visitas. Comunicarse previamente con cada club para reservar las salidas. Perdón, disculpen. ¿Las salidas son de dos o de tres para este torneo? Bueno, tuvimos una deserción. No, puedo creer. Una deserción. Fuerza mayor. Capitán Corbalán nos falló. Faltó el Capitán Corbalán. Corbalán nos falló. Un soldado menos. Pero le gusta el agua. Es de los capitanes que se bajan primero del barco. No esperan. Dan las órdenes, pero no van a la trinchera, ¿viste? Qué bárbaro. Llamó Chimedia y dio todas las indicaciones. Veíamos en el inicio de las imágenes a Eduardo Roqueta, Juan Pérez Fernández y José Martínez, que habían hecho 59 el sábado. El domingo presentaron vueltas de 70, 73, 143 golpes. Eso sí. Quedó finalizar con 202 golpes y quedarse con el torneo. En segundo lugar, mantuvieron también la posición Caterina Oliveri, Fabiano Oliveri y Esteban Suave. Quedó todo en familia. Hicieron 63 el sábado, 141 el domingo. 204 golpes. Y la verdad que el guiso de lentejas al finalizar, con el frío, la humedad, la llovina, estuvo fenomenal. Se la pasó bárbaro. Allí estamos en la entrega de premios. Una buena presencia de comensales. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con una nueva entrega de la división de Nobel Sports. Agradecemos a Gustavo Díaz, como siempre, por este torneo que utiliza todos los ciudadanos. Vamos a comenzar con la categoría en media que se le hizo a las damas. El segundo puesto quedó para Villanueva, Silvia, con cento, supertadismo. Yo le voy a dar la foto. Gracias. Muchas gracias. Y el primer puesto de lentejas quedó para Ormachea y Cristina, con cento, para el primer golfe. Bien Ormachea. Bueno, para la cuñada, el segundo puesto quedó para Oliver y Fabián, Oliver y Caterina, y Sobba Esteban, con doscientos cuatro golpes. Gracias. 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 Muy bien, Caterina. Un poquito. Un poquito. Perfecto. Bueno, y el primer puesto para la cuñada fue para Roqueta Eduardo, Martínez, José y Fernández Pérez Juan, con doscientos dos golpes. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias. La foto para el cierre del torneo, y una nueva fecha del Open Sport. La Escuela de Menores trabajando para la Copa Gran Maestro en el Mar del Plata Golf Allí Marcelo Luque, Juan Pablo Abate Recuerden que la inscripción cierra el día 13 Hemos compartido así Hugo Golf Espero sinceramente haya sido de vuestro agrado No alcanzó el tiempo Pero bueno, hicimos todo lo que pudimos Muchísimas, muchísimas gracias por vuestra compañía Gracias